Además, ¿dónde voy a encontrar reemplazo para mi palomita? No, yo no me vuelvo a enamorar. Abuelo, no puedo bañarme si estás ahí sentado. Estamos optimizando el uso del baño con el doble turno, pues. Sí, pero el olor... Bueno, es un pequeño inconveniente de la optimización. ¿Y por qué estabas hablando de enamorarte? No, son... son ceras del Peter, no me hagas caso. El Alejo siempre fue un chato bien pleitista. Felizmente Luchito no le devolvió el golpe. Bueno, otro día más en mi bodeguita, esperando que algún día el cielo se apiade de mí y me lleve junto a mi palomita. Bueno, esperemos que te vaya esa inseguridad. No, yo sé, perdón. Estoy en mi peor crisis después de mi adolescencia. Pero no entiendo por qué. Si me encantas, me muero por ti. ¿De verdad? Claro. ¿Y nos vamos a perder todo el día? Todo el día. Oye, ¿quién va a cuidar a mi mamá? Pero qué... Por favor, ni que yo fuera una niña. Bueno, mamá, pero eso de trabajar con Miguel Ignacio la verdad que no me hace gracia, pues. Si quieren un regalo de boda soñado, tengo que aceptar ese empleo. Yo lo único que quiero es que te amistes con mi papá. Eso está bien difícil. Ay, ya pues, mamá. Vamos. 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 Es la mamá de la señorita Viviana. Se llama Rebeca y está peleada con su marido. Rebeca. Rebequita. Qué lindo el nombre. Te juro, Palomita, que no sé lo que me ha pasado. Estaba yo ahí, parado en la puerta de la bodeguita, pensando en nuestro reencuentro. Y de repente apareció esa mujer. Y sentí algo muy extraño. Algo que no había sentido desde hacía tanto tiempo. ¿Te acuerdas? Desde cuando te molestaste conmigo. Porque conocí personalmente a la maricucha Fluke. La mamá del platanazo. Pero tú ya no estás aquí. ¿Qué tantas explicaciones le estás dando a la difunta? Alejito. Ah, Alejito. Me ha pasado algo increíble. De pronto, las palabras del Peter empiezan a resonar en mi cabeza. ¿Por qué no enamorarme? ¿Por qué no ilusionarme de nuevo? Pero, pero, ¿y mi Palomita? Mira, Gilberto. Nelly está en el cielo. O en el infierno. Bueno, Nelly está en otro lado. Pero el que sufre es el que se queda aquí. Y tú, mi querido amigo, has sufrido a tu mujer muchísimo tiempo. ¿Te gustó la buena moza? Andy, búscala. No creo que sea su tipo. ¿Por qué no le escribes una carta? Tú eras muy bueno en eso, ¿te acuerdas? Anda, escríbele algo. Y después veremos si te responde la misiva. Alejito. Me falta el valor. Señor, ¿puedes tú dejar esta carta debajo de la puerta de esa señorita? Claro que puedo. Gilberto. Gilberto. ¡Ay! Ay, perdón, Gilberto. Contestó. ¿Ah? Sí, la Rebeca te contestó. Ah. Pero ábrela, a ver qué dice. Hace tanto tiempo que nadie me escribe. La última carta que recibí fue la tuya, donde me decías que te morías. Sí. Bueno, pero esta debe traer mejores noticias. Ábrela, a ver qué dice, sí. Bueno, disfruta tu carta. No la voy a abrir. ¿Cómo que no la vas a abrir? ¿Qué clase de mujer es esa que le escribe una cartilla a un hombre casado? ¿Casado? ¿Casado? ¿Mi palomita, pues? Gilberto, tú le escribiste una carta. Pero ya recapacité. Estoy bien así. Nelly está bien muerta y enterrada. Un amor como el nuestro sobrevive a la muerte. Yo no le puedo ser infiel con la primera albenediza que se me cruce en el camino. Bueno, he sido un opa al enviarle esa carta a la señora Rebeca. Yo te entiendo, porque yo también me sentí morir cuando perdí a mi mujer, sí. Entonces quememos esta carta y asunto olvidado. Pero no te da curiosidad siquiera. De repente esa mujer se pasó horas de horas escribiendo esa bella misiva. No, no creo. Pues yo sí creo. Vamos, lee, caramba. Pero, solo por no desairar a esa muchacha, no le estoy diciendo infiel a mi palomita, que conste. Listo, ya me aburriste, ¿ah? No, 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 quédate, quédate, la voy a leer. Estimado don Gilberto, leí su carta. Muchas gracias por todo lo que en ella puso de mí. Lamento lo de su reciente viudez. Yo también perdí a mi pareja. Aunque no por muerto, sino por vivo. Tiene buen sentido del humor. Debe ser intelectual. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.